Para nosotros la verdad que está siendo un orgullo, la verdad es una satisfacción, porque han sido casi dos años de trabajo desde que conseguimos la ayuda del Ministerio para crear este primer Cantabria Campus Nobel. Y ahora la percepción que tenemos todos los que hemos trabajado es que los becados, que realmente son los importantes, los alumnos, los doctores, los que están a punto de ser doctores en nuestras universidades, están debatiendo sobre todos los temas y con una inquietud y con una perseverancia muy importante. Quería comentar quizá esa otra parte menos visible pero fundamental, esas otras personas que han estado detrás que han facilitado la buena organización de este evento, que es muy buena organización, estamos todos encantados porque, sobre todo, viendo la cara de los que participan más directamente, que son los Nobel, los 50 investigadores y los jóvenes. Cuando ves a los jóvenes que están hablándote de forma entusiasta de mañana, tarde y noche, bueno, pues esto te está viendo muy bien. Creo que todo está siendo muy interesante, pero si hay algo que me ha gustado mucho es el tono, el tono distendido de la mayoría de los intervinientes contribuye a lo que queremos, que es acercar a los estudiantes con los profesores, que no sea un ambiente excesivamente formal ni apergaminado, que sea que algunos de ellos son personas muy importantes en el mundo de la ciencia. Entonces es muy en la línea de lo que nosotros queremos que se haga aquí, esa proximidad entre los estudiantes y los ponentes. Ha sido un evento de una preparación larga y además teniendo que coordinar la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo con la nuestra, con la Universidad de Cantabria, pero yo creo que aunque ha sido un esfuerzo importante y muy mantenido en el tiempo, yo creo que ha valido la pena la oportunidad de tener, no ya solamente a tres premios Nobel, que es muy importante, pero también a otros científicos de varias disciplinas, de mucho nivel científico y de mucho nivel de experiencia, yo creo que está siendo importante.